Para construir la Rosario que queremos hay que generar trabajo. Por eso, en mi primer año como Intendente, vamos a generar 6.000 puestos de trabajo nuevos en el ámbito privado y vamos a crear el Parque Industrial Municipal que a Rosario le falta. El futuro es juntos. Intendente Zuckerman. Lista 40. Frente Juntos.